No recuerdo si hubiese pasado como ustedes. Yo creo que no. Pero ya lo veremos. Si alguien lo recuerda, me dice, pero sí, yo lo recuerdo. Capaz con el título no, pero capaz con el tipo de problemas sí. Pero bueno, vamos a ir. Hablar de impulso, cantidad de movimiento, es hablar de estos tres ejemplos que tenemos ahí. Tenemos una bola de billar, la cual está siendo impulsada contra un grupo de bolitas de billar también. ¿Qué va a suceder? La bola blanca va a impactar contra el sistema de bolas de billar y las bolas de billar van a salir cada una disparadas, van a moverse. ¿Qué pasó? Hubo una transferencia de movimiento mecánico. Movimiento mecánico que venía en la bolita blanca, pues se transmite hacia las demás bolas, las cuales, pues ya, bueno, cada una. Por otra parte, tenemos aquí el ejemplo de los carros chocando. ¿Qué sucede aquí? Ambos movimientos se cancelaron por el sin mencionar, chocaron, impactaron y deformaron a los carros. Y entonces, por ejemplo, pues tenemos unas caritas que están en el ritual de empanamiento. Pero para ello, chocaron, 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 chocaron. Y a ver qué ganas, el macho ganador, y a ver qué ganas, el macho ganador, y a ver qué ganas. Sigue otra línea. Mírate, miren, chocaron. Entonces, este tema nos va a llevar al tema de la próxima semana, que es chocas. Hoy, atención, si alguien tiene dudas, no lo capta, no la ve manifestarse. Porque ese tema arrastra el tema que viene la otra semana Iniciamos entonces la parte teórica Que es cantidad de movimiento Teóricamente es la capacidad de un cuerpo Para transferir movimiento mecánico Así tal cual, capacidad de un cuerpo Para transferir movimiento mecánico Punto 2, depende de la masa y la velocidad Punto 3 es una magnitud vectorial ¿Qué quiere decir que es una magnitud vectorial? Que necesita una dirección Ya no es directo como el caso de la energía mecánica La energía mecánica no nos importaba hacia donde se movía el móvil Pues la energía mecánica no tenía signo La energía mecánica no decía si iba para arriba o para abajo Simplemente tenía un valor Pero en cantidad de movimiento ya se necesita hablar de una dirección Puesto que esto ya es vectorial ¿Cuál es la formulita? Acá tenemos que cantidad de movimiento que se representa como una P Una P es igual a la masa del cuerpo que se va a analizar por la velocidad Ojo que cada uno de estos, tanto la P como la B Están como una flechita encima Lo cual no significa que va a estar en su forma vectorial Entonces para una masa de movimiento se tiene esto Ahora, hay una nota en la parte inferior en la cual nos dice La energía cinética mide escalarmente la capacidad de transferencia del movimiento mecánico Entonces hay una similitud tanto en cantidad de movimiento como en energía cinética Y es que ambos miden la transferencia del movimiento mecánico La cual se mueve hacia la derecha Con una velocidad de 5 metros por segundo Y la masa es 4 kilogramos Bien, como no hay mucha mística en esto Pone la fórmula El movimiento es igual a masa por velocidad ¿Cuál es la unidad? Profesor, ¿cuál es la unidad de la cantidad? Ahorita la vamos a ver Ahorita estamos en la parte final La unidad no es tan complicada De hecho es básicamente lo que se multiplica entre los dos Ponemos aquí la masa Que es 4 kilogramos Y ponemos la velocidad Ojo, que esta velocidad como va a la derecha Yo la voy a postular como positiva Por decir que le he puesto acá más 5 metros por segundo 4 por 5 nos da 20 Y esta es la respuesta a la que pregunté a Emile La unidad es kilogramos por metro por segundo Esa es la unidad No hay una unidad especial como Newton Como Joule No, así lo hemos trabajado No, no sirven el tiempo de dedicar una unidad especial Ahora, como les dije El texto vectorial Lo vamos a escribir vectorialmente Para los que recuerdan la saga del vector unitario Allá en el primer trimestre Tema 5 No, tema 3, 4, por ahí Entonces trabajamos con metros orientarios De tipo I, J, I, K ¿Recuerdan? Ah, sí Sí Bueno, fue muy chévere Lo que no Realiza el mes Sería hace como 2 meses 3, 4 meses Y vemos que estamos en la parte horizontal ¿Cómo es la parte horizontal? Pues a eso le refiere el eje X ¿Ok? Como es el eje X Está asociado con la letra ¿Con qué letra? I, J, K ¿Qué dice esto? Yo creo que con la I Eh Ah, sí, la I La I Una I Oye, yo escuché la E ¿Por qué la E también? Oh, no Oye No, no, ya No, no, ya No, no, ya J, K Son esos tres Y la K para dónde va Porque si la J va como como Y Y la X va como la Y ¿Dónde va la K? Como Z Como, sí Por favor, es que tenemos los vectores en 3D también. Entonces, en la tercera división, se le va a pasar acá. Profesor. Diga, diga. ¿Ese tema es igual que el movimiento en una dimensión? Algo así. Ahorita vamos a trasladarnos a dos dimensiones. No se preocupe. Diga, José. En todos los problemas, vamos a solamente tener una constante hacia la I, o va a haber otras. En este caso, vamos a usar I y J, porque vamos a trabajar tanto en el eje X como en el eje Y. Este es el primer problema, lo he puesto en el eje X. Ahora, tengo una pregunta. Esto es lo más básico de lo básico, la pregunta 1. Diga, no, Roy. Esto también, o sea, esto de cantidad de movimiento también puede funcionar cuando el cuerpo está en movimiento en el aire. Sí. También puede funcionar en movimiento en el aire. Ok. Y cómo se va descubriendo en medida que vamos avanzando. Porque esto se va a complicar un poco más, un poco más y un poco más. Pero está muy bonito, realmente. Cuando lleguemos al nivel 3, van a ver el esplendor de este tema. Seguimos entonces. Número 1, ya lo tenemos. Número 2. ¿Qué pasó? La pelotita ahora va hacia la izquierda. Le diría que estoy haciendo lo mismo. Le pide a... Menos 12. ¿Cuándo? Menos 12. Menos 12. Menos 12. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llega a menos 12? Pues vamos a la formulita. Menos 12 kilogramos por metros por segundo. ¿Arró de edición? Acá, error de edición. Pero, ¿por qué 5? Hasta corregió la audición. Lo tenemos. Cosa rápida. Ayer hasta las 3 de la madrugada, ¿no? Ahí conectado. Haciendo le ponemos un mesivo. Entonces, tenemos acá un valor ahora de menos 20. Podría cambiar la respuesta. Podría cambiar. Pero, bueno. Entonces, tenemos 4 por menos 5, menos 20. Menos 20. F para que hiciera menos 12. Y, como estamos en el eje X, vamos a la forma de menos 20. Ya. Bien. Entonces, mira. Trabajemos horizontalmente. Trabajaremos con I y verticalmente con J. Solamente que acá no lo he puesto de frente porque quería poco a poco adaptarles al golpe. Pero, ya, él tiene la idea de adaptar. Tres. Aquí viene lo bonito. Aquí empieza a variar la cuestión. ¿Por qué no dice? Ahí era el cantidad de movimiento para la esfera de 4 kilogramos. Bien. Podríamos trabajar la cantidad de movimiento típica. Y diríamos 5 por 4, 20. Y se acabó. Pero eso sería aburrido. La vamos a trabajar en forma vectorial. O sea, que vamos a descomponer este 5 metros por segundo en los ejes X y los ejes Y. Tal como se hizo en lo que era movimiento parabólico. Parabólico. Entonces, bueno, ya, una velocidad X, una velocidad Y. ¿Cuántas serían esas velocidades? ¿Cuatro y tres? Espere, espere. ¿Cuatro y tres? ¿Tenemos opinión? ¿Algún día lo mismo? ¿Cuatro y tres? ¿Cuatro y tres? Todo de acuerdo. Vamos a ponerle 4 y 3. Genial. Bueno, como ya tengo mis velocidades tanto en el eje X, tanto en el eje Y, pues lo vamos a poner aquí con fórmula. La fórmula sigue siendo la misma. Cantidad de movimiento que es representada por una V es igual a la masa por la velocidad. Estos dos con sus vectores. Entonces, ponemos masa 4, porque esa es la masa de la esfera, por la velocidad del eje X. Y ponemos 4Y. Más 4, por la velocidad que le fijé, que es 3, 3, J. Multiplicando esto sería 16Y, 12J. Lo dos sumado, vectorialmente hablando, y la unidad que corresponde que sería kilómetro por metros por segundo. O sobre segundo. Eso es lo que pasa. Cuando ponen IJ, también se ha recordado la matriz. Vale la mano por matrices. Si recuerda mi producto vectorial, pues ahí usábamos matrices, ¿no? Matrices son bajos temas. Creo que en Ximertiña también hay matrices. Sí, usamos matrices. En vectoriales número 5 vimos lo que eran matrices. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vamos ahora hasta la 4. Si no conoces uno, no conoces nada. Cuatro. En la 4 la idea va de lo mismo. Ahí queda de movimiento, solo que ahora la esfera va hacia abajo con un grado de presión de 74 grados. Bien, igual que lo anterior, lo primero que se va a ubicar son sus velocidades X y sus velocidades Y. ¿Cuántas serán sus velocidades? 74, creo que era de 7, 25, 24, ¿no? Ajá. Ahí tenemos una opinión de IJ, hay más con cuernos. Ahí tiene una opinión diferente y ya. Es lo mismo que IJ, 48 y 14. 14 en la parte horizontal, usando el coseno de 74. Y 48 usando el coseno de 74. Con estas velocidades lo trabajamos en lo que viene a ser la cantidad de movimiento. Una vez más, pondríamos lo que viene a ser 2 por 14 Y, estamos en el eje horizontal, y 2 por menos 48 J. ¿Por qué menos? Porque estamos yendo hacia abajo. Por eso le ponemos menos. ¿Por qué J? J es vertical y horizontal. Operando esto, ya tendríamos... 28 menos 96 J. Ajá. 28 y menos 96 J. Por si alguien tiene la pregunta, profe, ¿y si se puede operar? No. Porque esto sí. Esto es J. Y J. Ahí muero. Entonces, hasta este punto, ya tenemos la idea reclara de cómo la creación de un entero para una esfera. Mira. Usúa. Teo, les estaba preguntando, ¿ese bloque, cómo está yendo? ¿Lo están lanzando desde el punto de ahí o está en el aire? Está en el aire. Para nuestros fines está en un momento específico del aire. Yo pensé que era un meteorito. Yo pensé que lo estaban lanzando, por eso pregunta. Yo pensé que era un meteorito. No tiene piso, es un ángulo, nada más respecto a la horizontal. Recuerden, esta línea blanca que vemos aquí, es la horizontal. Una línea imaginada y que ustedes trazan para ver la deformación. No es que sea el piso. ¿Cómo se llamaba eso? Tipo punto de referencia. Ahí está. Claro, similar al nivel de referencia. Están hablando con propiedad. Mira, ya. Vamos ahora hacia la parte 5. Esa es la que me acuerdo menos. La 5 dice, hay la cantidad de movimiento del sistema. Ojo, que ya no es solamente un cuerpo. Si no me pide, hay la cantidad de movimiento del sistema. Tengo una esfera azul. Esta va a 5, esta va a 4. Esta tiene 3 kilogramos, la otra 4 kilogramos. La idea de un sistema es muy similar. ¿Se suma o se ve que está? Porque van a chocar. La cantidad de movimiento del sistema es igual a la sumatoria de la masa por las velocidades. O sea, que luego van a poner 3 por 5. Es lo mismo que la anterior. Ajá. Y más 4 por menos 4. Solo que cada uno tiene su problema. 5 y menos 10. Profesor, espere, espere, espere. ¿Por qué 5 y no es ahí 4? A ver, ¿este 3 es la masa de quién? Del verde. Pero me dice sumatoria de masa. Entonces yo, los masas, güey. Por eso, pero es sumatoria de masa, ¿por quién? Por velocidad. Por la velocidad. Es decir, a los dos, no. O sea, una de las multiplicaciones. Ya. Menos un i. 3 por 5, que es lo verde. Y 4 por menos 4, que es lo azul. Y como dice que al final, a la larga no será 15 y el otro 16. Menos un ilegal. Y lo miramos por más de por 2. Entre segundos. Perfecto. Ahí está la idea, ¿no? Multiplicando cada uno en forma individual y operándole de manera conjunta. Esto se entiende que es de todo el sistema de ellos dos. Vamos ahora al número 6. En el número 6 nos dice, hay la cantidad de movimiento del sistema. Otra vez. Solo que, para esta ocasión, uno se mueve en forma horizontal y el otro en forma vertical. Vertical. Entonces, la idea se mantiene igual. Sumatoria de la masa por velocidad. Ya, planteamos. Ya sería 7 por 8i más 6 por menos 2j. ¿Está bien? 8i menos 12j. Perfecto. 12, 12 y 12. Multiplicándolo. 6 por 2, pues. 6 por menos 2. Ah, yo pensé que decías de la velocidad. Y yo, ¿qué? Yo sí que miro mal. Ya. Pues, con esto ya tenemos ahí bien. Tenemos la cantidad de movimiento para el sistema, ¿no? 28y, como he dicho, menos 12j. En este caso no operamos nada porque cada uno está en diferentes vectores. Uno está en g, otro está en j. Uno no se puede llegar a más. Ahora, con esto, vamos a plantear la pregunta complementaria. ¿Qué viene a ser la velocidad del sistema anterior? ¿Cómo es esto de la velocidad del sistema anterior? Va a ir a la siguiente forma. Para la velocidad del sistema anterior, yo voy a decir que esta fórmula, a su vez, es equivalente a qué? A la masa del sistema por la velocidad del sistema. ¿Ok? Ojo, que esto es muy diferente a lo que se llama la parte del medio. Más del sistema, tenemos un valor. Más del sistema ahí sí sería todo, ¿no? Ajá. Acá sería todo. Ya, entonces ahí es 13 y el otro es por 2, porque como es negativo. En este caso, este dato de cantidad de movimiento me lo llevo de aquí. Y tendría 28 ahí menos 12J, que es lo que teníamos allá. Lo que es la velocidad del sistema no lo conozco. Pero uno mira, profe, y hay un 4, aquí hay un 2. Pero eso no cuenta de manera individual. Ahora, de manera conjunta. Es por eso que la velocidad del sistema es una incógnita. Profesor, ¿y la masa del sistema no tendrá ni J ni Y? No, porque la masa es solamente masa. Como aquí digo, no tiene dirección. Sí, sí. El que tiene la dirección Y y la dirección J, ¿quién es aquí? Es la velocidad. Pero la masa no. La masa no es vectorial. La masa es escalar. Con esto, ya operamos. 7 más 6, que nos da justamente 13. Aquí, por un criterio de factorización, sacamos el 4. Nos queda 4 veces 7Y menos 3J. Y este 13 pasa a dividir. Quedándonos como velocidad del sistema, 4 treceavos de 7Y menos 3J metros por segundo. Entonces, así, si damos cuenta, la respuesta se volvió un poco rara, un poco complicada. Pero ahí lo tenemos. Dudas, consultas hasta aquí. Alguien que no lo haya visto bien, esto de velocidad del sistema. ¿Todo bien? Creo que, repito el ejemplo de nuevo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. De la parte 6, yo había hallado, o habíamos hecho el conjunto, en la que até movimiento todo el sistema. Teniendo en cuenta el verde y el azulito. Ahora, en la 7, lo que me pide es la velocidad del sistema. Ojo que la velocidad del sistema, como ya le dije, no es lo mismo que las velocidades individuales. No, sino que es una velocidad referente a todo el sistema en conjunto. Para lo cual, voy a usar lo siguiente, ¿no? 28M menos 12J, que es lo que se halló aquí. Igual a la masa del sistema. Masa del sistema, ¿cuánto es? 7 y 6. Pues acá le he puesto 7 más 6. Por la velocidad del sistema. Llegado a este punto, lo que resta es operativo. Tenemos 7 más 6, que viene a ser 13. Y aquí, por un criterio de datos, lo hemos factorizado. Le hemos sacado el 4. Quedándonos 4 por 7 y menos 3J. Simplemente factorizando. Y el 3 se pasaba de bien, nada más. Profesor, una consulta. Dile, mire. Y si algunas veces no se puede multiplicar por un número, así como el 4 con el 7 y el 3. Lo dejo ahí y lo pongo entre el número. Claro. Exacto. Si no se puede multiplicar nada, ¿qué hay nada más? Ya. Gracias. Bien. Hoy nosotros tenemos la velocidad del sistema anterior. Que nos mire de cómo se mueve el sistema en conjunto. No cada partícula en el número, sino en conjunto. Con la 7, pasamos a la 8. En el caso de la velocidad del sistema o la cantidad de movimiento del sistema, pueden haber varias partículas, ¿ah? No necesariamente tienen que ser dos esferas. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, 6, 7, 8, un millón, lo que fuera. Pero la idea siempre es ser la misma. Ahora, primero tenemos que llegar la P, ¿no? La P es igual a la estimatoria de masas por la velocidad. Exacto. Entonces, planteamos nuestra formulita. La planteamos en este sistema es igual a la sumatoria de la masa por velocidad. Aquí vamos a ir casi unificando las dos cosas. ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí. Por parte de la derecha, toda la operación, ¿no? 2 por 3. Como es en el área horizontal, y luego en el azulito, 4 por 4. Y el rojito, rojelio, que va a ser izquierdo, sería 4 por menos 7i. ¿Por qué menos? Porque está yendo justamente hacia la izquierda, en base a la izquierda. Por otra parte, aquí ya reemplazamos para usarlo del sistema, ¿no? Ponemos la cantidad muy bien, que es equivalente a la masa del sistema por la velocidad del sistema. Con ello, decimos, la masa del sistema es 2 más 4 más 4, 10. Menos 6, sí. Y en esta parte, como ya tenemos un verano, como nos dice la amiga, viene a ser menos 6i. Una de ellas, todo lo que resta es operativo, ¿no? No hay muchas cuestiones. Vas a dividir. Vas a dividir, Guille. ¿Y los puedo simplificar o no? Sí desea. Los puedo simplificar. Ah, no, pero lo he puesto en decimal. Y los puedo ser igual. Decimal. Y nos queda menos 0,6i metros por segundo. Esa es la velocidad del sistema, que no es lo mismo que decir las velocidades individuales, ¿no? Ni siquiera es el promedio de velocidades. No tiene nada que ver con nosotros. Esto es la velocidad que se tiene. Menos 0,6i metros por segundo. Entonces, tenemos la cuestión. Número 9. Ahora, muy grande. Vamos a lo que es impulso. La sí se mantiene, ¿no? Porque ahí nos representa el vector. Recuerden que esta velocidad no es una velocidad cualquiera. Es una velocidad ya con todas las de la ley, porque le han puesto su rayita encima. Con esta rayita encima, tengo que dejarla en forma vectorial. No como esta, ¿no? Esta es nada más módula. Acá no. Acá dice con todo el vector. Entonces, le ponemos I, J, depende de la dirección en la que se va. Profesor, ¿no va a ser un ejemplo con la Z? No, no voy a trabajar en tres dimensiones en este caso. Solamente con dos. Con tres, trabajar esto sería un abuso. Se puede hacer con tres, pero incurriríamos en mucha complejidad. Para lo que viene después, va a ser muy complejo trabajando en tres. Pero sí se fue, sí se fue. Entonces, vamos a la segunda parte, porque el tema no se llama nada más que antimovimiento. Se llama cantidad de movimiento con impulso. ¿Qué es impulso? Impulso no nos refiere a lo que te pasa a ti cuando algo te sucede. Es una fuerza que te jala. Es así como el imán atrae a cosas. ¿Algo así? Parecido, parecido. Yo pensaba en el carro. Teníamos la capacidad de transferir un movimiento mecánico. Todo cuerpo tenía capacidad. Capacidad potencial, por así decirlo. En impulso ya no hablamos de capacidad. Aquí hablamos de lo que pasó, lo que se transfirió, lo que sucedió. Entonces, yo voy a decir, el impulso mide la transferencia de cantidad de movimiento de un cuerpo a otro. Mediante una fuerza. Ya ves el carro cuando te vas de frente. Un intervalo de tiempo. Tiene su similitud con el trabajo mecánico, que es lo que está en la nota. Dice, el trabajo mide escalarmente la transferencia y movimiento mecánico. Entonces, tenemos una analogía, ¿no? Energía mecánica es A, cantidad de movimiento, como trabajo mecánico es A, impulso. Donde uno lo mide escalarmente y el otro vectorialmente. Relacionándonos con el ejemplo de Camila, lo de Camila está asociado a la inercia. La inercia es que cuando tú estás armando tu cuerpo da reposo y el cuerpo acelero, pues tu cuerpo tiene mantenerse en reposo. Motivo por el cual es impulsado hacia la parte de atrás. En esta parte, más otra cosa, lo que vamos a analizar es lo siguiente. Tenemos un bloque que está en reposo, o sea, no se mueve. Y va a actuar una fuerza. Esta fuerza, desde que va a empezar a actuar, va a surgir un saco de papas. Esto es lo que ustedes decían que fuera, un saco de papas, un carro, una mesa, un ladillo, las esperanzas de algo, no sé lo que fuera. Fue raro. Ese pasa verdad, lo que ustedes puedan imaginar. Usa su imaginación. Un rectángulo. Ahora, cuando pasa un intervalo de tiempo, es obvio que su velocidad ya no va a seguir siendo cero, sino va a aumentar. ¿Cómo relaciona ahora esto con el impulso? El impulso nos va a decir, el impulso es la fuerza media por la variación de tiempo. Ojo aquí, el impulso está como un vector encima y la fuerza también. Entonces, ¿qué significa esto? Que tanto el impulso como la fuerza, lo tengo que trabajar, como que dice también vectorialmente hablando. Ahora, ¿qué hay que entender mucho? Capaz con lo que va a haber un impulso, ¿entiendas mejor? Profesor, ¿siempre la velocidad inicial es cero? No. En este caso lo hemos puesto, como no hay ninguna fuerza que actúe sobre el cuerpo, o la fuerza resultante viene a ser cero, pues todo el cuerpo debe estar en dos, en una de dos condiciones. Una, o está quietecito, como es ese caso, que su velocidad es cero, o una velocidad constante. Y hemos puesto el primer caso de equilibrio, que es esto, velocidad cero. Entonces, recordando esta tica, una vez más. Si un cuerpo está con fuerza resultante cero, se dice que este cuerpo está en equilibrio. En equilibrio que se concluía, dos cosas. Una, o se mueve en velocidad constante, o dos, está en reposo. Aquí, ¿qué postulé? Postulé que estaba en reposo. Y una vez que estaba en reposo, por ahí apareció una fuerza F. ¿Qué hizo la fuerza F? Le transmitió movimiento. ¿Ok? Le transmitió movimiento. Como aquí dice, le dio un impulso a poderse. De ahí la relación con la palabra impulso. Ahora, ¿cómo ejemplificamos esto en la vida real? Tenemos un balón, el cual está quieto, feliz de la vida. Y de repente, una persona lo patea. ¿Por qué lo patea? No sabemos por qué lo patea. Lo patea. Lo patea, lo maltrata y el balón sale volando, sale disparando. ¿Qué pasó? Entonces, el jugador le transferió movimiento a la pelota. Y la pelota salió. Por otro lado, tenemos el caso de una pistola. ¿Y qué pasa con la pistola? Pues hay una deflagración. Y en esa deflagración se le permite movimiento a la bala. Y acá podemos imaginar si es que lo mató al jugador, o la pelota, mortigó la bala. Para pasar la pelota y le lleva el jugador. Alguien disparó al jugador, lo jugó a salvar su vía, pateó la pelota. ¿Qué será? Ahora, con esta imagen ya un poco más ideada de lo que es impulso, vamos a los cálculos. Y es porque esos cálculos son muy variados. Ya no son simplemente como M por B y se acabó. No, no, no. Acá hay mil y un formato de impulso. Forma número uno. Dice, hay el impulso transferido por un joven que jala un bloque con una fuerza constante de 12 newtons durante 4 segundos. Bien. Entonces, acá definimos que el joven está jalando su bloquisito con una fuerza constante. que el joven está en el problema. Usando la formulita base, ¿qué decimos? Pues, el impulso... Ok, y es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Pero variación del tiempo significa que es 4 o lo voy a gastar con algo. Y en este caso es 4 nada más. Solamente 4, porque es del inicio al final. Entonces, podríamos... Más 12... 12 por 4. 12 por 4. ¿48? Sí, pues, por cima para... ¿48 por segundo? ¡Oh! Profesor, aquí también se multiplican las otras. ¿No le pusieran una unidad a crecer como Yud? No, nada. ¿Precisito por segundo se acabó, no? Es más fácil para acordarte. Profesor, tengo una pregunta. Sí, súper sencillo. Dígame. ¿Puedo regresar de positivo? Hay algo que me di cuenta. Teneza, ¿por qué en el tercer bloque? ¿Por qué la velocidad es mayor que cero y en otras están iguales? En este caso, no le actúa ninguna fuerza como la metálica. Por eso es que está quieto, está en reposo. Pero aquí, en el segundo caso, aparece una fuerza F. Como va a aparecer, como recién va a aparecer, la velocidad sigue siendo cero. Pero al pasar un pequeño lapso de tiempo, sea un segundo, un milisegundo, una millonésima de segundos, pues el bloque ya adquiere velocidad. Ya se empieza a movilizar. Es por eso que su velocidad ahora es mayor que cero. Porque la fuerza ya le está transmitiendo, ¿qué cosa? Le está transmitiendo cantidad de movimiento. Le está transmitiendo movimiento mecánico. Por eso es que es mayor que cero. Pasado un pequeño intervalo, ya es mayor que cero la velocidad. Ojo que se está subiendo una superficie lisa, ¿no? Donde no hay rugosidad, no hay fricción. Entonces, automáticamente se mueve. Es como si tuviera, por ejemplo, algo de que tienen su piso encerado. Y ponemos un cero. ¿Qué es el copo de movimiento encerado? Mayólica con cera. Mayólica con cera. Mayólica no se encerra. Y ponemos una cajita, ¿no? Y la cajita la patea. ¿Qué cosa? No sé, le echa jabón, tanta cosa. Jabón, aceite y todo. Está súper lisa esa cosa. Te ponemos una cajita, que la cajita la patea. Más de cuenta. Cuando la cajita saliendo del chat. Cuando la cajita recién toca su pie, sería el segundo caso. Donde la cajita no se mueve. Pero un milisegundo después, la cajita ya se está moviendo. Ya se está moviendo. Es el tercer caso. ¿Ok? Entonces, este segundo caso es cuando recién va a actuar la fuerza. Recién. Y aquí es cuando ya está actuando. Por eso que es mayor que cero. Volviendo a nuestro problemita del joven. Teníamos acá un 12 por 4. 48 minutos por segundo. Ya. Esto es lo más fácil. Vamos ahora al caso. Aquí dice nivel 2, profesor. Así que suponga que no es tan easy. Poco a poco ser más lejos a nivel. Cada pregunta. Ahí dice nivel 2. Hubiera puesto niveles ahí. 3. Oye, hoy día no es que vamos a 3. Así diferente que hay igual en realidad. Dice, hay un impulso transferido por un bloque. No, transferido por un joven. Quejar a un bloque con una fuerza variable. A ver, a ver, ¿qué pasó acá? Como tú sabes, el cuerpo humano se cansa. No es que tú puedas estar todo el día trabajando en la hipopotencia. Tu cuerpo se cansa. Sí, sí, puede ver. Y el joven no es la excepción. Según la gráfica, ¿qué me dice la gráfica? Pues al inicio, cuando el chico va a iniciar, dice, no, sí, yo puedo transferir el bloque, no me interesa. Entonces, la fuerza con la que inicia es 16 metros. ¿Ahí está? Profesor. Pero, a medida que va pasando el tiempo, esa fuerza va en bajada. Ahí no sería fuerza. Ah, acá, error de... Pero, posible, lo que ya hablamos. Fuerza y tiempo. Yo decía, por velocidad, yo no veo la velocidad. Error de copiación. Solo no ves esa parte. A mí no lo veas. No lo veas, no lo veas, no lo veas, por favor. Ah, se ve en la edición rápida. Ya lo vimos, ya tomé fotos. ¿Perdón? Ahí está. Ya ni nos acordamos que decía, ¿qué habrá dicho? No sabes, Rick. Listo, ahí está, listo. No sé a qué se refieren con eso, de velocidad. No, ahí está, ahí está. Fuerza con su velocidad. Veo, veo, veo. Está grabado. Ah, está grabado. El poder de la grabación. No, no hay problema. Bueno, entonces tenemos la gráfica de fuerza versus tiempo, donde el joven inicia desde seis newtons y a medida que pasan tres segundos, ya se cansó. O sea, jaló tres segundos y ya se apagó. El profe hizo es cuando corre. Ay, qué mal, qué frío, ¿no? ¿Quién dijo eso? Entonces, siguiendo esto, porque bueno. Como yo quiero mi impulso, y acá la fuerza es variable, ya no es constante, ¿qué creen que van a hallar ustedes? ¿Alternativa A? ¿Alternativa A? La velocidad del tiempo. O sea, alternativa B, el área. Vamos a hallar primero y lo vamos a igualar para hallar la velocidad, algo así. Yo no escuché ni la alternativa A ni la alternativa B. En este caso, como yo no tengo una fuerza constante, como en el caso de la 1, si no más yo mi fuerza es variable, representada por una gráfica, el impulso se va a ir a como el área, ¿ok? Siempre como el área. Siempre que yo tengo una gráfica, el área de esta gráfica representa... No siempre, doctor, no siempre. Entonces, 16 por 3. 24. 16 por 3. Sí, pero sobre 2. Ajá, muy bien. 16 por 3 sobre 2, que sería 24. ¿Por qué? Porque son triángulos, replicando su geometría, nivel 5 de primaria, 3 de morquilaria, de triángulito sería 24. ¿Por qué aparece modo de conducción? ¿Está conduciendo? 7, entre 7 y conducen, ¿qué cosa? ¿Qué? Es que me aparece modo de conducción. No, estoy en celular, me dice modo de conducción seguro, ¿y o qué? A ver, conduce. Ah, conduce. Se va a la clase. El som ya está actualizado, ¿no? No sé, yo no se me actualiza en mi laptop. Sí, no, en celular también. Bien, porque en las pantallitas ahora son personitas, no es un cuadro negro. Sí, sí. ¿Sí? Sí, vayan al costadito, donde están los personajes. No, yo los doy igual. F. Por 2. Número 3. Voy a tomar captura y lo voy a mandar al grupo. Yo sí sé dónde están los personajes. A ver, suma mi teléfono. Dice, hay un impulso transferido al bloque de 2 kilogramos. Ojo cómo me dan la cuestión. Me dan una velocidad de 4 metros por segundo y una velocidad de 10 metros por segundo, ¿no? Ha pasado un tiempo. Y bien, nosotros conocimos el impulso como una fuerza por variación de tiempo. Sin embargo, aquí no me da ni la fuerza, no me dice cuánto mide, y tampoco me da la variación de tiempo, ni el tiempo que se está actuando esta fuerza. Entonces, no vamos a usar la forma típica, no vamos a usar esta forma típica, sino vamos a usar la contraparte del impulso. Si recuerdan, la definición de impulso me decía que medía la transferencia de cantidad de movimiento. Eso se puede representar como que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. O sea, que luego la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Bien, con ello, aplicamos lo que está escrito y hallamos la cantidad de movimiento final menos la inicial. La final, ¿qué sería? 2 por 10. Y la inicial, 2 por 4. 2 por 4. 20 en el nasoro. 12. Ya está. Y la unidad es kilogramos, metros por segundo. Notas. El impulso se puede medir en newton por segundo, como hicimos hace rato, o en kilogramos por metros por segundo. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Díganle. ¿No se pone aquí ni I ni J? Claro. Aquí faltaría ponerle la I, ¿no? Vamos a ponerle la I como debe ser. Apuesto a 16. Ahí está. I. ¿Qué vamos? Bueno, sobre, ¿no? Es costumbre, así. Pero si hay palabras de hacer sobre, ¿eh? Como se diría. ¿Qué? 4. En la 4 dice, hay el impulso transferido a la esfera de 4 kilogramos al impactar la pared. Un poco a poco las cosas van a ir cambiando. Entonces, tenemos una esfera que va a 10 metros por segundo, choca contra la pared y rebota. Cuando rebotas, va con una velocidad de 8 metros por segundo. La pregunta es, ¿el impulso transferido a la esfera al impactar la pared? Con impacto, recibió un impulso. ¿Qué haríamos? Pues, como no tengo ni fuerza, ¿no? 4, 8, o sea, lo mismo del otro lado. ¿Pero dependiendo de dónde vaya? Exacto. No lo vamos a poner aquí. Impulso es la variación de cantidad de movimiento, porque no me esfuerzo ni tampoco tiempo. Y yo digo, es 4 por menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque estoy yendo hacia la izquierda. Menos 4 por 10i. ¿Por qué 10i? Porque estaba yendo hacia la derecha. Pero esto, tendríamos menos 32i, menos 40i, y serían menos 32i, y logramos menos 12 segundos. ¿Qué es el horario? ¿La p qué cosa significaba? Cantiga de movimiento. Gracias. Pues, aquí tenemos el cantidad de movimiento que se transfirió mediante este impulso. ¿Eso fue el impulso que le dio a quién? La pared. La pared. Entonces, todo eso se cuenta. Impulso puede ser fuerza por variación de tiempo o también la variación de la cantidad de movimiento representada por letra P. ¿Cómo si esto viene en el examen? Ah, no, no. Eso no va a venir más difícil. Esto no va a tener nivel 3, nivel 3 en el examen. Nivel 2 son muy sencillos. Número 5. En la 5 dice, hay el impulso transferido a una esfera de 500 gramos si antes de impactar el suelo tiene una velocidad de 50 metros por segundo y rebota con 20 metros por segundo. Entonces, ¿vamos con la misma idea? Ya tengo fórmula, pero dependiendo de dónde vayan. Entonces, cantidad de movimiento final menos la inicial. La final sería 20J multiplicado por 0,5. Y la inicial sería 0,5, la masa, o sea, con una 50J. Para el que se pregunta por qué le he puesto 0,5, es que la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces, tiene que verse entre 1,000. Puede ser que 500 es entre 1,000, 0,5. Kilogramos. Kilogramos. Multiplicamos esto y nos da un valor de 35J. Ojo aquí que este era menos por menos más. En cuanto a ver, menos y menos. Entonces, 10, 9, 25, 35J. ¿Ven? Ahí quedó. Es el impulso. J, repito, porque estamos en el eje vertical. ¿Por qué tan complejo eso? Escuchando, viendo, Dios mío. Yo me marearía, ¿sí? Pero bueno, métodos, métodos, caos de su método. Número 6. Aquí viene la cosa. Atención. De la parte 5, tenemos un impulso. Donde estamos viendo final e inicial. Antes y después. Sin embargo, en la 6 me dicen, del problema anterior, calcule la fuerza de reacción media si el choque duró 0,01 segundos. Entonces, aquí yo voy a analizar el durante. Cuando la esfera está chocando, impactando. Entonces, ahí tenemos nuestros efectos especiales de impacto. Que es esta cosa azul. Y me dice que... Yo pienso que era como una bomba y explotaba. Van a haber explosiones más adelante. Por ahora solamente es el impacto. El choque. Bien. ¿Ok? Entonces, este choque me dice que hubo 0,01 segundos. Lo que me voy a analizar es la fuerza de reacción media. ¿Qué sucede? Pues, cuando yo analizo esto, voy a tener en cuenta las dos fuerzas que actúan sobre esta esfera. Fuerza número uno que actúa sobre esta esfera. La fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad que va para abajo. Como es 0,5, 0,5 por 10, 5 N. Ahora, esta no es la única fuerza. Si no, más bien, hay una fuerza normal. Que en este caso llamaremos fuerza de reacción. Como hay un toque, hay una fuerza de reacción. Ahora, ojo a la palabra que he puesto aquí. Yo no simplemente le he puesto fuerza de reacción, sino le he puesto fuerza de reacción media. ¿Por qué le he puesto esto? Porque esta fuerza varía. Así como en el caso del inquieto que jalaba su bloquecito y su fuerza variaba, lo mismo pasa con la fuerza de reacción media. La fuerza de reacción media tiene una variación bien peculiar. No sé si me lo lograra salir. No me salió. ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene una forma bien peculiar. No sé. ¿Una montaña? ¿Qué es eso? Háganle cuenta que es como una montaña, ¿ok? Háganle cuenta de disfrutar. Pusemos la imaginación. La fuerza de reacción no se me ocurre de otra forma, ¿no es cierto? Quiero posar lo que estaban dibujando. El anterior estaba mejor. Algo así. ¿Una lombriz? ¡Una lombriz! Todos son críticos. Lo que usted dice es lo siguiente. Cuando la esfera recién está tocando el piso, la fuerza de reacción es muy bajita, es muy chiquitita. Cuando ya está en la parte intermedia de su choque, la fuerza de reacción llega a un tope, a un pico, a un punto máximo. Y ya cuando la esfera empieza ya a rebotar, a despegarse del piso, ya la fuerza de reacción también disminuye. Es por eso que aquí le han puesto fuerza de reacción media, porque es una fuerza de reacción que está variando a medida que pasa el tiempo. Por ello, cuando yo planteé, planteo desde el punto de vista, el impulso será la fuerza por la variación de tiempo. Que sucede que el impulso, ya lo conozco de aquí, le hemos salgado, es 35J, con su signo más, y cuando analizo estas fuerzas por tiempo, pongo cada una. Primera fuerza que tengo es la fuerza de reacción media por 0,01. ¿Por qué le multiplico con ese valor? Porque ese es lo que dura el choque, ¿no? Lo que dura el impacto, 0,01. ¿Es igual como una fuerza? Y le pongo aquí menos. ¿Por qué le he puesto menos? Le he puesto menos porque la fuerza de la verdad está yendo hacia abajo. El punto de vista es 5J. J porque indicando que estamos en la parte vertical por 0,01. Operamos esto, tenemos menos 0,05J. Pasa al otro lado. Otro lado. Y vas a dividir. La reacción media es 3,505J Newtons. Esa es mi fuerza de reacción media. ¿Es un poco grande? Sí. Y ojo que la pelotita arriba a velocidades súper salvajes, ¿no? Iba a 50 y rebota con 20. Entonces, ¿qué pasa ahí si es que las pelotas no hubieran rebotado? Tendríamos que... Sería... El impulso sería mayor. Ahora, esto nos explica... ¿Por qué cuando tú... Profesor, profesor, ¿esto por qué a la fuerza se pone también como... ¿Se pone como qué? A la fuerza porque le pone también al 0,01. O sea, ¿por qué lo multiplica? Porque la fórmula que me dice, fuerza por variación de tiempo. Fuerza, la fuerza de reacción media, por la variación de tiempo. ¿Cuánto es la variación de tiempo? 0,01. Ah, ya la entendí. Yo pensé que el de acá lo tomaba. Como vemos, esta es la fuerza de reacción que interactúa con la esferita. Bueno, nótese que la fuerza de gravedad es 5 newtons, pero la fuerza de reacción del piso por el choque es 3,505. O sea, es 700 veces más intensa. Motivo por el cual, cuando tú lanzas un objeto de vidrio al piso, ¿qué sucede? Pues primero, que tu objeto de vidrio no tiende a rebotar. Como no tiende a rebotar, prácticamente toda la cantidad de movimiento que estaba trabajando se transmite y se convierte en fuerza. Que será una fuerza descomunal y hará que se rompa el vidrio. Lo mismo te pasa a ti cuando te lanzas desde un edificio. Supongo que por algún rastón de la vida, alguien te lanza de un edificio. Caes. Feo. Alguien te lanza. Y pues eso te obliga a ti a morir. Porque hay una fuerza descomunal que actúa sobre tu cuerpo. Ahí mueres. Tarea. Y así sobre... ¿Cómo que tarea? No, 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 no lo ratiquen en su cara. Ya les imagino. Y cuando voy a ir a mi techo, a la sangre, a verificar lo que hice, pero no va a sonar. Yo resistí hace unos años. Voy a calcular experimentalmente a ver si resisto la fuerza o no. Pues no da tiempo, porque yo me lanzo y estoy en el piso y no pensé nada. Bueno, pues lo que les invito a ustedes es a calcular, ojo, a calcular, no se le he dicho a lanzarse. ¿Tirarme? A calcular la fuerza de la relación media en el caso de una persona que se lanza de una altura de, pónganse, 20 metros. Que es un edificio de 10 pisos, ¿no? Ahí, y vean cuánto es la fuerza, si es muy fuerte, si no. Y luego investiguen cuánto puede soportar la fuerza del espeleto humano y a una similitud. Cuento número 7. Ah, no, 7 no está bien. Vamos a hablar de la cantidad de movimiento y su conservación. Sí, igual a Puff. ¿Qué? Dice esto, la cantidad de movimiento de un cuerpo se va a conservar. Así como en la energía mecánica decíamos que esa se conservaba, pues la cantidad de movimiento también se puede conservar. Y en este caso, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Pero esto solo pasará si sobre ese cuerpo la fuerza resultante es cero. O sea, si nadie perturba a este bloquecito, pues se conserva la cantidad de movimiento, ¿no? Ya si es que empiezan a aparecer fuerzas, empiezan a actuar sobre este bloque, ya la historia cambia un poco. ¿Por qué? Porque recibe un impulso, ¿no? Y tú sabes, cuando se ha sido un impulso, pues ya hay variación de tu cantidad de movimiento. Pero, si tu bloque nada lo molesta, nada lo perturba, su cantidad de movimiento será la misma por los siglos, de los siglos, de los siglos. Por otra parte, analicemos un sistema. Un sistema ya son varios bloques, varias partículas, en las cuales hay movimiento, ¿no? ¿Y qué me dicen? Que mientras sobre este sistema no actúen fuerzas externas, pues la cantidad de movimiento también se va a conservar. Entonces, digamos que vienen acá, choca, los efectos especiales son los máximos, rebotan. Y tanto la cantidad de movimiento del sistema inicial como el sistema final son iguales. ¿Ok? Aquí no hubo ninguna fuerza. Ah, solamente las del inicial y la final, y la media no. O sea, en la media se hace un cálculo. Durante todo el espacio, tanto inicial, final y media, si lo quieres traprobar hasta ahí, son iguales. Son tal cual. ¿Ok? Ya. Son tal cual. En base a esto, vienen los problemas que siguen, ¿no? Vienen los problemas que siguen. ¿Puedo regresar? Ya. Ah, ya no puso nada. Ay, ya, ya. Ok. Supongo que dije algo y se transmitió por un instantáneo, no sé. ¿Qué? ¿Qué es esto? Siete. Siete. Un niño de cuarenta kilogramos. Espera, ¿y la fórmula que puso? Ah, esto es la condición. Sumatoria de fuerza externa igual a cero. Ay, ay, ay. Sí, ya, ya, ya. Un niño de cuarenta kilogramos, no sé, Roberto, le damos a Roberto. De cuarenta kilogramos, está parado en una tabla de un kilogramos, ¿no? Está parado. Y resbala para atrás. Se resbaló. Uy, se resbaló. ¿Se cayó? El profe. Cuando quiere correr. Es una velocidad de unos dos metros por segundo. Es Roberto. Vamos a ver, Roberto. ¿Qué sucede? Segunda nombre. Como el chico se va para atrás, la tabla es impulsada para adelante. Entonces, ambos hacen mutuamente un movimiento. Uno para atrás, otro para adelante. O tú has visto alguna vez que tú te vas para atrás y la tabla tiene que ser para atrás. ¿No? Pues eso no pasa. Sí, quizás. Sí, cuando la patea un profesor se cae para atrás. Yo cuando pateaba las pelotas, la pelota se quedaba ahí y yo me caía. Literalmente. Es un tío horrible de educación física. No había nadie. La pelota salita Ana en el arco, pateó y se cayó. Y la pelota ni se movió. La pelota intacta ahí. Y yo en el piso sufriendo. En el tiempo de Olimpiadas ganamos contra Quinto. Hoy sí, eso fue legendario, Dios mío. Bueno. Ya veo a Alex y a Iperler con Ariadna y Noelia ya. Ya, ya. Y todo grabado. Lo que nos pide aquí es la velocidad con la que se mueve dicha tabla. La tabla se va a mover. Entonces, ¿yo qué voy a analizar? Voy a analizar la cantidad de movimiento del sistema inicial del chico y la tabla. Y analizaré el sistema final del chico y la tabla moviéndose. Planteo lo siguiente. Para la parte inicial, tengo la masa del chico que es 40 por 0, porque está quieto. Más la masa de la tabla que es 1 por 0, porque está quieto. Y esto necesariamente es igual al sistema final. Como aquí no acto ninguna fuerza de la tabla, más que el chico resbalándose. Yo digo 40 por menos 2I. ¿Por qué menos 2I? Porque está yéndose para atrás, hacia la izquierda. Y a la tabla le pongo 1 por U2. Entonces, ojo aquí, en lo que viene a ser impulsos, choques, para referirse a diferentes momentos de velocidad, se usa la U y se usa la U. La U es como la parte inicial y la U es como la parte final. Como persona civil. Planteando esto, yo tengo 40 por 0, 1 por 0, pues eso me da 0. Y en este lado, 40 por minuto, menos 80I. Y U2. Más U2. Sale 80U. ¿En lo que significa? Velocidad. La U es velocidad también, para nuestros fines de velocidad. Repito. La velocidad de la izquierda. ¿Por qué arriba tiene V y abajo tiene U? Por ejemplo, es para indicarnos las diferentes momentos. Esta es la velocidad al inicio y esta es la velocidad al final. ¿Y por qué no puse UBF? Porque acá tengo otra cosa, porque podría tener UBF. Ah. Es como quien dice una, una tabla para ese tiempo. UB al inicio, UB al final. UB al inicio, UB al final. Claro, para no confundirnos de velocidad, eso es todo. Profe, ¿entonces siempre la inicial va a ser 0? No. Pero en este caso, inicio con 0 porque estaba el sistema de Sino. Podía ser el caso diferente. Va a depender del problema. Pero es que no está parado. El chico está parado. Vuelve a empezar corriendo. La pregunta. Y luego se resbaló, ahí se ganó otra cosa, ¿no? Está moviendo, tiene otra velocidad. Profesor, pero cuando tú pones una cuerda, o sea, no sé, hay una cuerda en vez de un bloque, tú te caes para adelante. Es porque te jalan. No entiendo. Es porque te rompiste con la cuerda. Ah, ya, ya entendía. No, 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 yo pensaba, ¿cómo una cuerda te puede botar? No he dicho que le bote, he dicho que se va a ir para adelante. Yo me caí como una piedrita una vez. Pero nunca pueden estar para el mismo lado, ¿no? Claro. Físicamente, si uno no es un bloque, el otro tendría que ir para atrás para equilibrar la cantidad de movimiento. Es un líquido de la... Ahora, si es que la cuerda no se impulsa para atrás, significa que tú tienes que ir con poca intensidad hacia el antro. Es otro cálculo, otro poco más complejo. Vamos a decir la ocho. En la ocho ya nos ponemos explosivos. Dicen, una granada de 500 gramos se mueve a 50 metros por segundo y en determinado momento estalla, explota, fraccionándose en dos fragmentos. Un fragmento de 200 gramos se mueve a 10 metros por segundo a la izquierda. Calcule la velocidad del otro fragmento. Entonces, ponemos nuestra granada de movimiento, una granada de guerra. ¿Pero si no se va a partir? Y avanza un espacio y explota, ¿no? Estos son frutos especiales. Explota y una va a la izquierda. ¿Cómo se ve que se partía? Y otra va a la derecha. El que va a la izquierda, me dice que su velocidad va con 10. El que va a la derecha, es lo que yo quiero allá. ¿También puede trabajarlo con uso? No, porque son diferentes cosas. Estos son sus fragmentos. ¿Qué planteamos? Conservación. Decimos, el granada de este video, lo vamos a poner a la pregunta para las películas. Debe ser igual a la que ha quedado el sistema final. Inicialmente, ¿quién es? La granada antes de explotar. Finalmente, ¿quién es? La granada antes de explotar. Entonces, para la parte inicial, yo le pondría 50 por 0,5. Bueno, 50 por 0,5. Y para la parte final, tendría que dejar paso a paso. 0,2 por menos 10, porque va hacia la izquierda, más 0,3 por V2. Y por V2. 2,5. Tengo 25 menos 2,10, más 0,3. Pasa por otro lado. 27, divide. Y nos queda que la velocidad con la que se muestra este fragmento es de 90 metros por segundo. Y ya está. Es uno de los problemitas más típicos en lo que hay que hacer cantidad de movimiento e impulso. Viendo explosiones degradadas, gente que se resbala. ¿Cómo se dice? Ah, profesor, una pregunta. Hay un prequilogramo, ¿no, profesor? Claro, la velocidad de la más punta que está en kilómetros. Diga, Raúl. La del anterior problema, ¿qué pasaría si el piso fuera rugoso? O nada. Si el piso fuera rugoso, ¿qué sucede? Actúa una fuerza externa. Por lo tanto, ya no hablaría de conservación de la masa. Diren, ya no hablaría de la conservación de la cantidad de movimiento. Sino que tendría que incluir el término de impulso. Porque ya está variando. Como ya aquí son dos, hay cierta fricción. Y la fricción, pues, viendo desde el punto de energía mecánica, quita energía. Viendo desde el punto de vista de cantidad de movimiento, quita cantidad de movimiento. Entonces, tendremos que analizar qué tiempo actúa esa fuerza de rozamiento para calcular las nuevas velocidades. Tendremos en cuenta el impulso ahí. Ya no podríamos decir que la inicial es igual que la final. Porque, repito, esto solo se cumple si no actúa en una fuerza externa. Pero ya, como tenemos que hacer, si es que esto es rozamiento, ya hay, ya existe una fuerza externa. Por lo cual, esto de aquí ya no funciona. Ya no va. ¿Ok? ¿Pisás nunca va a haber porque si no funcionaría? Claro, tendremos que trabajarlo ya con impulso. Ya no con conservación de la cantidad de movimiento. Sino con impulso. Ya. Número uno de nivel tres. ¡Ay, no! Son solamente dos de nivel tres. En la uno dice, una granada de 5N se desplaza horizontalmente a 10 metros por segundo. Y está ya fraccionándose en un fragmento. ¿Repetitivo? No. Fraccionándose en un fragmento. 2N que se mueve a 20 metros por segundo. Hasta ahí pareciera lo mismo que lo anterior. Ah. Entonces, hay una velocidad de otro fragmento que se mueve perpendicularmente al primer fragmento. Ojo aquí. Ya. Que no me dice a la izquierda, que no me dice a la derecha, que tampoco me dice a la derecha. Solo como 5, ¿no? 5N. 5N. Ya, pero ¿dónde se coloca ese 5N? De aquí. Pero si tú no sabes que va para la derecha. Ah, ya, ya la entendí. Ya. Yo pensé que era una fuerza. Cuando está con N mayúsculas, ¿no? Claro. Ah, no entiendo. Ojo. Pues que sé que va a la derecha porque me dice horizontalmente y no me dice negativo. Entonces, sobreentiendo que es positivo. Sele con la suya. Y cuando avanza, pues explota. Cuando explota, tenemos los dos fragmentos. Con estos dos fragmentos, yo no conozco exactamente cuál es su velocidad. Hemos postulado que va hacia arriba. ¿Puede ir hacia abajo? También puede ir hacia abajo. Pero estamos postulando que va uno arriba y uno hacia abajo. ¿Con qué ángulo? Con un ángulo de 90 grados. Solamente me dice eso. La pregunta es, ¿cuánta es la velocidad de este fragmento? Se entiende que si este 5N, este 2N, en consecuencia el otro es 3N, ¿no? Para que pueda complementar. Bien. Como acá tenemos al viento y nada por el estilio, decimos, la cantidad de movimientos de los fragmentos del sistema inicial es igual a la del sistema final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La mamá está bien? Debe estar ahí, ¿cuánta es la velocidad? Muy bien. Profe, ¿hay alguna posibilidad que sea 30? No, 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 silencio para escuchar a Yamile. ¿Cuál que la velocidad va a ser 30? Ajá. Lo vamos a verificar, lo vamos a verificar. Puede ser que sí, puede ser que no. Veremos. Puede ser que tal vez. En este caso, el planteamiento ya no es como hemos trabajado antes, multiplicando, ya no. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes sistemas. Uno está trabajando en el eje X y los otros trabajando en el eje Y y en el eje X. Por tanto, vamos a usar el criterio del vector. Como vemos, esto viene con un vector. Esto viene con un vector. Entonces, vamos a representar esto como un vector. Entonces, ponemos. Inicialmente, el vector vacino. 5N por 10. Esta es la cantidad de movimiento de la jornada. 5N porque es su masa. Y 10 porque es su velocidad. Ojo que aquí no le pongo más, menos, nada. Porque ya la dirección está determinada por el vector. Con el vector, ya no necesito ponerle más ni menos. Esto es lo inicial, lo blanquito. De ahí tengo una granada o un fragmento que va hacia arriba. Que es el fragmento de 2N por 20. Y está el otro fragmento de 3N por V2. Ojo a la forma, ¿no? Ojo a la forma, ¿no? Uno sube, uno baja. ¿Y ahí qué tengo? Pues tengo un típico vector. Un clásico. No sé qué está cerrando, ¿no? Vectorialmente, ¿ustedes qué dirían? El vector 1 y el vector 2 por el método del polígono es igual al vector resultante blanco. De algún momento, no se le han visto 5 segundos de puntillas de los vectores. No fue un malo. Fue todo planificado desde antes. Profe, ¿y si iban para el mismo lado? O sea, sí. O sea, sí. Si la crecha va a ir por el otro lado. Teníamos que darle la forma. De una otra forma, teníamos que formar un triangulito o un sistema cerrado. Ya. Como acá tenemos un 90 grados. Estos 90 grados también se forman cuando estos vectores están uno hacia arriba y otro hacia abajo. De una forma consecutiva. Con ello, ¿qué podemos decir? Pues bien. Ya por método del polígono ya hemos verificado que esto era resultante. Y por el método de vectores perpendiculares, diríamos que 2N por 20, o sea, 40N. Vamos por acá. 40N, 13N, O2. Guarda una relación. 40N, eso es 50. Ah, sorry. Bueno, 50N, 40N y 3N, O2, guardan una relación pitagórica. O sea, 40N, todo es elevado al cuadrado, más 3N elevado al cuadrado, va por 50N. Por tanto, como bien decía Valeria, esto sería 50, 40, 30. Y diríamos 30N es igual a 13N, O2, velocidad 2, 10 metros por cero. Casi, profe, casi. Casi. Dirían la velocidad. Ahora, ojo que aquí no le he puesto ni I, ni J, porque no sé cómo se está moviendo. No, no puedo descomponar. ¿Y está como ya? Como 10. Solamente lo estoy dejando como qué? Como escalar. No, no, más no como un vector. Por eso que no le he puesto aquí su rayita encima. Y listo. Es de la primera de nivel 3, donde ya estamos englobando cantidad de movimiento y vectores. Tanto a lo que era la parte de nivel 1, nivel 2 de vectores. Vamos ahora a la pregunta 2 y como esto muere la parte teórica. Dice, una persona de 60 kilogramos, más o menos como, ¿algo usted empieza a 60? ¿Usted cuándo pesa? No sé. Yo debo estar pasando más de 80. 10. Ahora, una persona de 60 kilogramos, o sea, mío joven, se mueve del extremo de una plataforma de 240 kilogramos hacia el otro extremo. ¿A qué distancia de la pared quedará el hombre cuando haya llegado al otro extremo? A ver, Roberto nuevamente aparece en escena y esta vez está en una plataforma. Roberto quiere llegar a la pared, por tanto empieza a correr, ¿no? Corre, 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 corre. ¿Pero qué sucede? Sucede que cuando él va corriendo, pues, esta plataforma también se mueve. Bueno, por criterio, por lógica, pregunto yo, mientras Roberto se mueve hacia la izquierda, ¿hacia dónde deberá moverse el... A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la izquierda. A arriba. A la derecha. Tiene que moverse a la derecha. Entonces, para yo llegar a esta distancia final, lo primero que vamos a plantear es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, yo digo, mi sistema inicial debe ser igual que mi sistema final, ¿no? No hay rozamiento por ningún lado. Y podemos señalar, velocidad 1, velocidad 2. Bien. Cada uno impulsado, ¿no? Uno hacia la izquierda, otro a la derecha. Entonces, al inicio, cuando el tipo recién está parado, se debe tener eso, ¿no? Que cuando el tipo está parado, está con cero y cero el sistema. Y ya cuando el chico empieza a moverse, cuando Roberto se empieza a mover, ya surgen las velocidades. Eso es el final. Entonces, 60 por cero, 240 por cero. Inicio, cuando estaban quietos. 60 por menos Q de uno, cuando empieza a moverse. Entonces, ¿por qué menos? Porque está bien hacia el izquierdo. Más 240 por V2, que es la velocidad de la plataforma. Que adquiere cuando se empieza a mover. Operamos esto, tendríamos cero, menos 60 V1, 240 V2. Y, pues, la relación de velocidades que nos queda es que la velocidad de un joven es cuatro veces la velocidad de la plataforma. Con ello, todavía no llegamos a lo que yo quiero. Lo que yo quiero, ¿qué es? Distancia. Distancia. No, no quiero velocidades, pero esto nos va a servir para después. Pues, vamos ahora a ver la parte final. Cuando Roberto llegó al extremo de la plataforma. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando Roberto llegó al extremo de la plataforma? Pues, la plataforma se movió. Como dije, la plataforma se desplazó hacia la derecha. Generando, ¿qué? Una distancia de X metros. ¿Ok? Entonces, a los cinco metros iniciales que ve la distancia, hay que sumarle X metros. Que es lo que se desplazó la plataforma. Entonces, aplicando tu MR1, ¿qué dirías? La distancia X es igual a la velocidad por tiempo. ¿Velocidad de quién? De la plataforma. Y el tiempo que se movió. La pregunta que planteo es, ¿cómo lleguerías el tiempo? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuál es la fórmula de qué te preocupa? La energía. ¿Cuál es el tiempo? ¿Ese tiempo? ¿Con el impulso? Con el impulso podría ser, pero no hay ninguna fuerza. La idea va un poco más básica de lo que usted puede imaginar. MR1. ¿El impulso? La idea va a poder MR1. ¿Ese tiempo que tienen ahí no es un tiempo cualquiera? Es un tiempo especial. Ahora, ¿qué tiempo especial será? ¿Es una variación? ¿De lejanía? ¿Encuentro? ¿Alcance? Es un tiempo de encuentro. Muy bien. Es un tiempo de encuentro. ¿Cómo? ¿Entre quién? Ya viste. Dije lo contrario. Ya viste. Dije los dos. Dije los dos. Y el extremo izquierdo de la plataforma. Entonces, aquí está al inicio y aquí está al final. Cuando ya se encontraron. Entonces, es un tiempo de encuentro entre Roberto y el extremo izquierdo de la plataforma. Por tanto, como es un tiempo de encuentro, necesito una distancia, que es los 15 metros que recorrió Roberto y la plataforma, sobre la suma de velocidades. Uno más velocidad dos. Pero sabemos cuánto es eso. No sabemos, pero tenemos la relación. Y en uno a uno, yo sé que es cuatro veces V2. Y cuatro V2 más V2 es cinco V2. V2. Tres V2. Tres V2. Tres V2. Tres V2. Y tengo que V2 por T es tres. Y justamente eso es lo que a mí me importa. V2 por T. Y terminamos. Y tenemos cinco más tres, ocho metros. Bien, entonces, como verán, el nivel tres es un poco más complejo, porque hay que usar varias cosas, ¿no? En la primera pregunta se usó lo que es la aplicación de vectores. Y en la segunda pregunta ya se aplicó lo que fue cinemática en la reunión. Entonces, algo así vendrá a partir de ahora, mezclando un tema, mezclando otro tema, porque ya se irá en base. Y pasamos al libro. O sea, dos libros. Y vamos a elegir lo que se puede hacer y lo que van a hacer ustedes. ¿Su libro? ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos el lunes así? ¿Su libro? Bueno, ya le quedó muy bonito, ¿sabes? ¿Pero no es el tercer trimestre ya? ¿Ya no lo teníamos que votar? Ah, por dos. Yo ya tomé mi libro, profe. Ya está en la satanería, por un solo también. Ya lo vendí ya, dos soles. Un día, un solo. Qué lástima, si ustedes no les revisan a este libro. Tienen que jalarlo, con todo el gran corazón. ¿Qué libro del primer trimestre? Bueno, ¿no que ya cerraron el segundo trimestre? Bueno. ¿El libro todavía ha sacado? No, no. ¿No vas a cerrar el trimestre, no vas a cerrar el libro? ¿Quién ha hecho el libro? No, es que mi libro es parte del trimestre, obviamente. Y otra cosa ya es molestarte. ¿Cuál molestarte? Sáquen su libro, no, no, no. Ay, tengo que traer mi libro. Profesor, del libro del segundo trimestre, ¿verdad? No, no estará, profesor. Libro es un libro. Ay, mucho gusto. Desde mi cama me he podido resfriar, ¿eh? Sí, sí, es el cama, Dios santo. Profesor, ¿cómo se llama? Ay, no, ahora no lo voy a escuchar. Sí. El último capricho. El 181. Chicos, ¿es el segundo trimestre? Sí, el último trimestre. Primero. De segundo. Gracias. No me simpatíes, lo dice el chavo, no mentira. Ahí está. Voy a ir con mi marcador. No, por mi acción. Usted se dice que ya quedó un... Usted, ¿no? Usted todo lo rojo y nosotros lo azul. ¿Un marcador? ¿Para qué un marcador? Yo tengo acá mi lápiz. Díganle. ¿Se marcó? ¿Se marcó? A ver si. Díganle. Cuéntame. Ya, sí. Bien. Número uno, uno rojo, uno azul. La pregunta es, ¿cuál hago yo? ¿Cuál hacemos? Nosotros todos, usted nada. Normal, ¿eh? Entonces lo tomo. No me suena bien. No me refería a que usted haga todo. Ella dijo, nosotros todos, usted nada. Sí, hijo. ¿Qué? ¿Qué? Ni me hace casi nada. ¿Qué? 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 Consecuencia. Ah, física, ¿no? Física, física, ya. Ah, esa canción. Un hombre y un muchacho respectivamente están sobre un piso liso. Si después de ese punto uno al otro, el hombre se aleja con una velocidad de 0,5 respecto al piso, ¿qué distancia lo separa luego de 5 segundos? Bien, vamos, ¿puede ir a friquito? Tengamos un hombre verde, representado por esta carita. ¡Qué miedo! Un hombre... Rosado, rosado, rosado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Relleno, ya fue! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ese fue rosado! ¡Negro, negro! Ahí está. Ahí está, el hombre y el muchacho. ¿Qué iba a decir? ¿Son novios? No, no, no. Amigos, son parejos. Son novios hasta que mire que son un hombre y un muchacho. Uno de los 400 newtons. Los colores no tienen géneros, amigos. Uno de los 400 newtons. Ahora, ¿qué sucede con estos individuos? Pues, básicamente, se van a empujar mutuamente. Y cuando se empujan, dice que el hombre se aleja con un doble de 0,5. Se entiende que este de acá va a pasar hacia el otro lado. ¿Se va muy bien? Se mueve para allá. Tienen que pelear. Tienen un problema. Y, en consecuencia, el otro tiene que moverse hacia el lado derecho. Ahora, este dato de 800 newtons y 400 newtons, ¿a qué creen que se refiere? ¿A la tensión? ¿A la normal? ¿A la fuerza elástica? ¿A la fuerza elástica? ¿Al impulso? ¿Al impulso? ¿Al impulso? ¿Al peso? ¿Ok? Esto se refiere al peso. ¿A la gravedad? ¿Cuál? ¿Masa? ¿A la masa? Entonces, aquí se lo... Con esto voy a ir a la masa, como dice Anita. Entonces, el sujeto verde, que es el hombre, tiene una masa de 80 kilogramos. Y el otro tiene 40. Y el otro tiene 40 kilogramos. Con ello, ahora sí le voy a plantear la vieja confiable de este tema, que es... El sistema inicial es igual al sistema final. ¡Máginas 181, Luis! ¡Uno, chulo! ¿Qué? Bueno, yo... Ahora sí, yo digo, como se cae en el nuevo... A sumar, actualizado. Exacto. Tendríamos masa del sistema inicial. O bien, ¿qué movimientos? Ya. 80, que es la masa del joven. ¿Por? El todo depende de menos 0,5. Sí, porque va por allá. El otro es más. Vamos a poner la velocidad... Se me olvidó poner... Velocidad 1 igual a 0,5. Ya ves, también hay que poner el aviviento del editor en el cociente. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Solamente que... Te dije, mira. Silenciamos la evidencia familiar. Aquí te gritan. Tenemos acá 80 por menos 0,5, masa por velocidad... Más... ¡Sobrecito! Por la velocidad 2. Velocidad 2 porque no, no la conocemos. Es igual... Ahora, sobre, sobre. Esta es la final. ¿Sí? Ay. Sí, sí, porque no... Dice, ¿dónde está el 0? 80 por 0, ¿cuánto por 0? Esa parte de la izquierda me queda como 0. Es igual... ¿A quién? 80 por menos 0,5... Sí, creo. Menos 40. 40. Más 40, velocidad 2. Paso este 40 hacia el otro lado. Me queda 40. Ya. Es igual a 40 menos... 1, 1. Entonces, me pasa 1, metros por segundo. Y la velocidad sería 1 y metros por segundo. Acotando la isla. Acabamos de poner todo con I, si no conocemos pleito. Esto es I. Tú eres I. Tú también. Y ya está. Y ya tengo la velocidad. Uno viene a ser 1 y y el otro sería 0,5 y metros por segundo. Sin embargo, la pregunta... ¿La distancia que los separen? Entonces, para llegar a la distancia que los separen después de un tiempo, yo establezco. ¿Velocidad por tiempo? Tiempo de encuentro. Ah, no. Es igual a distancia sobre velocidad 1. Sobre... La suma de las velocidades. Recuerden que cuando yo tengo velocidades opuestas, puedo relacionarlo por tiempo de encuentro. Y si por otro lado tengo velocidades paralelas en el mismo sentido, puedo relacionarlo por tiempo de alcance. Con esta fórmula, ¿yo qué digo? Pues al despejar, la distancia será igual al tiempo por la suma de velocidades. Tanto V1 como V2. De ahí viene la demostración, ¿no? El tiempo de encuentro. Entonces, con ello, le digo todo para reemplazar. Mi tiempo, pues, viene a ser... ¿Cuándo era? Cinco. Cinco segundos. Las velocidades... Uno. Ojo que aquí no me dice vectorialmente. No, no tiene su rellita encima. Acá tampoco. Vamos a poner su rellita encima. Ok, no es lo que yo quería. Vamos a poner un poquito. ¿Uno acá? Otro. Ahí está, con su flecha. Pero ahí queda como debe ser. Sí. ¿Vamos a poner el otro lado? Y aquí. Y aquí. Hay flecha encima que siempre lo ponía. Para que sea un vector. Aquí no tengo... Voy a poner este para que le ponga la línea. Venga. Entonces, velocidad 1, 0,5. Velocidad 2, 1. Y aplicando sus cálculos súper avanzados, 0,5. ¿7,5? ¿7,5? 7,5. ¿Metros? Metros. Bien. Esa es la que yo hice, la 1 rojo. ¿Es la 1? Consecuencia. Ya no lo suelen ustedes después. Se le pide como tarea. Número 2. Pero déjeme copiar. ¿Qué es eso? Déjeme copiar. Yo copio porque el tiempo es mucho. Ahora, todo lo que yo no hago es ustedes. Y me refiero a todo. A todo eso. Lo que yo no hago es ustedes. Profesor, pero solo faltan 9 minutos para que acabe su hora. Eso no es justo. 10 y 9 minutos. Ah, sí. Sin contarles de muestra. Ya, ya. Usted hagan otra página, todo. 2 rojos. No, ya. 2 de una saga. 2 rojos. 2 azul. Ninguno. Hay un ejemplo. Ya sé, ya no. Ah, sí. Ahí está al costado, igualito. Y es chiquito. Está al costado ahí del ejemplo. Y es corto el ejercicio. De esa no. Ajá. Mire si está bien. Y si no, la hace. J. Vamos a volar con J porque no se pide con J. No, rápidamente. Ahí está, profesor. Rápidamente. No, no. No, no. No, no. Se mueve con la pidencia de 4 metros por segundo. Golpea la cabeza un clavo y lo hace piñetar en un bloque de madera. Pero, si el martillo se detiene en 0,0002 segundos, ¿cuál es el módulo de la fuerza promedio? Aquí hay que entender más o menos qué pasó. Tu martillo está transmitiendo movimiento. Está transmitiendo cantidad de movimiento. Lo que te pregunta ahí es, ¿cuál es el módulo de la fuerza promedio? ¿Qué vas a decir tú? La fórmula que usamos anteriormente, ¿no? Impulso, vamos a ponerle acá impulso, ¿no estás? La I de impulso es igual a la fuerza por la variación, bueno, ojo que esta fuerza es vectorial, por la variación de tiempo. Y además, a esto le vas a sumar, o le vas a añadir también, tu cantidad de movimiento final menos tu cantidad de movimiento inicial. ¿Cómo explicas eso? De la siguiente forma, ¿no? Una p con su flechilla final menos lo mismo pero inicial. Eso es lo que se tiene. Fuerza, variación de tiempo final menos inicial. ¿Quién es tu fuerza? Pues es esta incógnita, es lo que no sabes, es lo que es, conoces. Tu variación de tiempo, ¿conoces? Claro que conoces. Entonces, ese 0,00, ¿cuántos ceros son ahí? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Cuatro, cero, dos. Tu cantidad de movimiento final. A ver, analicemos que al final, ¿qué le pasó a tu martillo? Eso está mal. ¿No? El dos va al medio de ese cero y el otro cero. Sí. Está bien. Ese otro cero se puede olvidar. Pero no se puede olvidar. Ya. Pero hay mucho. Continúe, no importa, ya, se va a acabar el tiempo. Yo creo que haga. Ya. La masa del martillo es uno y su velocidad final es cero. ¿Por qué cero? Porque dice que se le entiende. Por otro lado, la inicial, la inicial sería básicamente uno por cuarenta. Ojo que no me dice cómo está chancando yo el martillito este. Pero vamos a postular lo que está chancando hacia abajo, ¿no? Lo más típico. Entonces vamos a ponerle una velocidad de menos cuarenta. Menos cuarenta J. ¿No qué? Menos cuarenta J. Postular lo que está chancando hacia abajo. Con ello, tienes tu uno menos cero se fue. Menos cuarenta J. Bueno, menos por menos. Más cuarenta. Cuarenta J. Y dividenlo. Cuarenta entre cero y dos más cero dos. Para eso. Vamos a calcular ahora. Profesor, después del dos no va un cero. Va un cero, pero no es una cifra significativa. O sea, cero punto dos. Es igual a cero punto dos. Cifra de cero punto veinte. Es igual que cero punto doscientos. Cero punto dos mil. Eso ya, ya me entiendo. Porque estos ceros son... Ya entendí, punto de cero. Así como tú no significas nada para tú, es igual. Profesor, divida, apura. No, pero eso no significa nada para mí. Arriba. El despecho a toque, por algo será. O sea, dividimos. Y ahora que la fuerza es doscientos con... No. ¿Más loco? ¿Dos millones? Dos millones. Dos millones en otro. Una cosa impresionante. Se pone diez al... Se sale un numerote, pero cuando vean siete se sale un numerito. ¿Son siete o son seis ceros? Son seis ceros. No hay lógica. Sí. Son siete. Son siete. Son seis. Son seis. Son seis. Usted había puesto siete. Y al siguiente, profesor, avance, avance. Le quedan catorce minutos para ganar, profesor. ¿Qué? Ah, profesor, el anterior. No, ya después lo miras. Un segundo. Igual se me la recetiva. No me meten. Ya, ya está ya. Tres. Sí, pero no lo descargo, pues. Tres rojos, tres azul. ¿Cuál es? Ay, a ver. Está rojo ya. Sí, la rojo. La rojo, sí. Ahora la azul. Yo decía la azul. No, no se escucha. La primera voz que dice es la que manda. Pues, no, no se escucha. En el tres rojo tenemos un carrito de cuatro kilogramos de masa que se mueve sobre una mesa y dice, sin roce, sin rozamiento. O una rapidez de 30 metros por segundo. Un ladrillo de caída libre cae dentro del carrito. Si la masa de ladrillo es de cuatro kilogramos, ¿cuál es la rapidez del carrito? Bien, aquí hay un punto. No, 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 no. Vamos a decir lo siguiente. ¿Dónde estás tú? Esto de acá. Cantidad de movimiento del sistema inicial es igual a la cantidad de movimiento del sistema final. Pero, vamos a analizar solo el eje X. ¿Por qué solo el eje X? Porque en el eje Y actúa una fuerza. Hay un movimiento con M. M viene con su cantidad de movimiento vertical. Y cuando yo va con el camión, pues, ese cantidad de movimiento vertical va a interactuar, va a variar, va a dar cierto impulso. Pero nosotros no podemos analizar eso. El eje vertical no se va a analizar. Solamente el eje X. Entonces, respecto al eje X, yo planteo, al inicio, tengo el mentado carrito, camión, que es de más de cuatro kilogramos, por treinta y... Porque va a ser a la derecha en sentido horizontal. Más, tengo el ladrillo, que también es de cuatro kilogramos, mi mente. A mí me da cuatro, mira. Por cero. ¿Por qué por cero? Porque horizontalmente no tiene velocidad. ¿Ok? Es igual al antiguo movimiento horizontal final. Al final tienes una masa compuesta que sería, pues, cuatro más cuatro, ocho, ¿no? Carrito de abrigo fundoso. Por una velocidad que no conoces. Operas. Tendrías cuatro por treinta, ciento veinte, por lo que está al costado, ciento veinte y... Y por la magia de la división, ciento veinte entre ocho te dan quince... No pongo segundo en la velocidad. Ya está. Ahí lo tenemos. Hay que... Forma similar a su estolatro azul. En el caso de la cuatro rojo y cuatro azul, queda pendiente. ¿Por qué no hemos hecho choques hoy día? No se ha visto choques. Solamente voy a ver este impacto, pero no choques. Entonces, ahí está el cuatro rojo y cuatro azul, queda pendiente. Vamos ahora hacia la uno y hacia la dos. Pregunta. ¿Cuál de las dos quieren hacer? ¿La uno o la dos? Las dos, las dos. Ya, ya está usted la dos. La dos, ya está usted. Ustedes, sin consecuencia, hacen la uno. Vamos a la dos. Ya vi. En la dos dice, ¿cuál es el módulo de la cantidad de movimiento resultante... Ah, la misma cosa. ...de masas mostradas? Yo quería ir con la una. Está bueno. Pero la una también está de ejemplo. Es casi lo mismo el tránsito. Re sencillo. Pongo P. A. Pongo sistema. Igual. Y multiplico todo lo que tengo. Masa, tres M. Por la velocidad, que es tres V. Que sería, bueno, más tres V, ¿no? Más tres V, J. ¿Por qué J? Porque estamos vertical. Más M. Por menos dos V, J. Y, ¿por qué J? Porque es horizontal. Más dos M. Por V, J. ¿Por qué V? Por el extremo de la horizontal. Y más veinticuatro M. Por V medios. V medios y también. ¿Cuál? Nuestro. Tendríamos tres M por tres V. Pues nueve, ¿no? Nueve. Nueve M, V, J. Menos dos. Acá menos, ¿no? Menos dos M, V, I. Más dos M, V, I. Más doce M, V, I. Llegas un momento en tu vida, con todo, ves letras, ves más letras que números. Esto se va a anular, evidentemente. Y tu respuesta sería nueve M, V, J. Más doce M, V, I. Unidades kilogramos por metro sobre segundos. Ahí está. Esa es la dos. Sencilla, ¿no? Profesor. Dígame. Si el primero pide que tiene mayor cantidad de movimiento. Ahí tiene que hallar cuerpo por cuerpo. Ya no está difícil. Pero profesor, ¿se mueve para un solo lado? ¿No nos dicen para qué lado se mueve? Todos para el mismo lado, porque son pequeños. Asúmen que sean para el mismo lado todos. Que todos son horizontales. Ya. Vamos ahora a la siguiente edición. Tres. Están las tres y nosotras las cuatro. Hecho. Entonces vamos por las tres. Entonces, vemos que se muestra la granada de tres fragmentos idénticos. Punto. Se puede afirmar que la granada se movía. Ya. Planteamos la típica. Sistema inicial, sistema final. Entonces, cuando yo planteo un sistema inicial, para este caso, ¿qué diría? Mi sistema inicial es la granada. ¿Cuánto sería la masa de la granada? Yo veo que un fragmento es 4M, 4M, 4M. 12M. En consecuencia, ¿qué fragmento de la granada era? 12M. Por una velocidad de la granada que no conozco. Este es mi movimiento inicial. Esto es igual a quién? A la cantidad de movimiento final del sistema. Tendría 4M por menos VI, porque estamos yendo V hacia la izquierda, más 4M por más VJ, más V porque estoy yendo hacia arriba, y también más 4M por más VY, pero positivo esto, porque estoy yendo a la derecha. ¿Qué observo? 4M por más VY, 4M por menos. Se anula. Entonces, al anularse, lo único que me queda es 4M por más VJ. M con M se va a ir, 12 y 4 se va a simplificar, y tendríamos algo así. 3 veces la velocidad de la granada es igual a 1 de velocidad J. Y al dividir esto, pues nos queda la expresión 1 tercio. 1 tercio de VJ. Entonces, ¿qué pueden decir? Que la moneda iba hacia arriba. Necesariamente estaba yendo hacia arriba y explotó de flagrón, como ustedes puedan llamar. En la 4, van a asumir, en la 4 que está acá, que el niñito al inicio no se mueve. Van a asumir eso. A lo que tienen que asumir, que el niñito se mueve. Pero es más sencillo asumir que el niñito no se movía. 5. 5 o 6. Usted la 5. Usted la 5, usted la 5. Ah, ya veo. Sí, la 5 a usted. En la 5 es un carro viaja con una rapidez de 6 metros por segundo. Si en la misma dirección corre un hombre de 80 kilogramos con una rapidez de 15 metros por segundo, calcula de rapidez del conjunto un carro o un hombre cuando se suba el carro. Entonces, tenemos una persona. Aquí está. Y tenemos un carrito. Ahora la gente va a decir, profes, uno se parece a un carro, uno se parece a un carro, uno se parece a otro. Ahí está mi carro. Entonces, esto está moviéndose y después de un tiempo, pues, la persona entra al carrito. Ok, pasó una persona, se encontró eso. Ahí va. Ambos se movían hacia, me dicen que es la misma dirección. Entonces, vamos a suponer que este se movía hacia la derecha y el carrito, pues, también. ¿Qué planteo? Lo mismo de siempre. Cantidad de movimiento del sistema inicial es igual a cantidad de movimiento del sistema final. Inicialmente, ¿quién tengo? Tengo al hombre de una masa de 80 por una velocidad de 6. ¿Ok? Podemos ver que como es horizontal, 6I. Sumado con la dirección o con el carro, ¿no? El carro era de cuánto? De 100 kilogramos. Y se movía a una velocidad de 15. Eso será igual a la masa conjunta carro-hombre, que ahora sería 180, por la velocidad que no conozco. Opero. Tengo 480 y más 1.500. Por la magia de la suma, ustedes tienen que ser 1980 y igual a 180. Dividen y les va a dar un valor de... ¿Cuánto sería esto? 18. 11. 11 metros por segundo. 11 I. Profesor I, ¿no? Siempre va a ir el I en la respuesta. El I o el J. En este caso vamos a subir a un ISO horizontal, ¿no? Ya. Podríamos ponerle el I, pero yo lo estoy acostumbrando a que manejen con vectores. ¿Qué no? Quiero hacer con vectores. Ahora, aquí me faltaría algo, ¿no? Claro, me faltaría ponerle como debe ser. Sorry, corres, Kirly. La línea. Falta su flechita encima. Y ahora sí. No, no tiene que acabar porque no nos va a mandar a hacer lo demás a nosotros. Hábralo de la pelota. La pelota que se le... La siete y la ocho, queda un minuto. Siete y ocho. Ninguna. Siete y ocho, cualquier. No, ya no. La... Haga la siete. Usted haga la ocho, ¿no? Miren, valió. La ocho. ¿Te das cuenta la barbaridad que haces? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que la otra progen. Hay violencia, por ejemplo. Una pelota. Hasta la ocho. Hasta la ocho. Siete y ocho. Es nuda. Ya. En la siete y ocho, una pelota de 0,125 gramos se lanza frontalmente hacia una pared vertical con 20 metros por segundo y rebota con una diferencia de 5 metros por segundo. Si la fuerza media con la pared es de 1,750, ¿qué tiempo estuvo la pelota en contacto con la pared? Ahí es el impulso. Muy bien. Este es con impulso. Perfecto. Eso lo hemos hecho, bro. Usted ha hecho un ejemplo, creo. Ajá. Entonces, aquí tengo que relacionar fuerza, maración de tiempo, final e inicial. Entonces, planteo lo siguiente, ¿no? Tu fuerza ya te lo está cantando. Es de 150. Ahí lo tienes. Por tu variación de tiempo. Pone un tiempo, no una tela. Es igual. Como yo no sé exactamente quién va a la derecha, o sí me dicen. Es uno que va primero positivo y luego va negativo porque salta como un impulso. Ya. A ver, para que se vea la figurita. Yo lo he dibujado. Y a esta pared vertical viene esta pelotita. Viene la pelotilla. La pelotilla viene. Impacta. Y la pelota rebota, ¿no? Postulando así, podría ser también al revés, ¿no? Impacta desde la derecha. Lo vamos a postular así. La pregunta del millón. ¿Cómo planteas tu sistema de... ¿Cantía de movimiento? Pondrías la masa, que es 0,5. Más a 0. Pero, ¿eso se tiene que convertir a kilogramos o no? Que esto tiene que ir a kilogramos. Y la vamos a poner por 10 a menos 3. Porque si le pongo otro 0, voy a hacer un mundo. Entre mí y el profundo. La velocidad que viaja. ¿Con qué velocidad hay hoy? Con 20. Con 20. Ojo que este 20, pues como va hacia la izquierda, así le hemos planteado. Sí. Pero si es 0,5. Un menos 20. Yo le pongo lo que ves, el otro va para el otro. Y pues luego, ¿qué tenemos? Igual. Una masa. Una masa. Que es otra de 0,125. Por eso es la menos 3. Por tu cantidad de movimiento. Que es 5. Positivo. Más 5. Operando esto, me voy a indicar el culo ahora porque me da peso, pero no es manual. Tenemos 0,125 por 10 a la menos 3. I'm sorry. Por menos 20. Menos, hay un multiple esto. 0,125. Lo voy a factorizar. Por 10 a la menos 3. Por 5. ¿Cuánto nos da eso? Menos 3,125. Por eso da menos 3. Vemos esto. Y ponemos. Menos 3,125 por 10 a la menos 3. Y dividimos, ¿no? Paso a dividir. Al dividir te sale esto. Un valor de 0,00. Dios mío. 0,00. Me distan las fallas. Son 5 ceros. 4, 1, 6. Me parece que tiene este signo menos. Paso a dividir. Puede ser el tiempo. Paso a dividir. Profesor, ¿cómo el tiempo puede tener una...? O sea, ¿el tiempo puede ser negativo o no? Entonces, píjame paso a paso. ¿El tiempo puede ser negativo? Se entiende que la fuerza de 750 tenía que ser negativa para que pueda dar sentido. Ok, ahí están matando a alguien por ahí. Por dos. Es Valeria. Es la voz. Es la voz por Valeria. Valeria está que... Creo que quieren comer y Valeria sigue acá. Por su culpa. Ya le pegaron, ya pese. Pero ahorita nos toca besarme. Sí, pues. Tiene que darme tiempo también para tomar desayuno. Yo ya tomé, ¿no? Me seguí bien desde antes. Uy. Ya nadie me hizo desayuno. Ok, profesor. Así vamos a necesitar. Tenía votación. Nadie me dice nada. Dice que rebota como una diferencia de 5. O sea que aquí no... Pero es que es un lugar más tarea, ¿no? Solamente son... Es un sistema. No, 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 no. Sí, sí, la hacen. Es una amenaza. Ya. Las 7 lo recalculan. Con el 20. No, no era 5. Solo lo decido que era 20. No voy a entender nada de qué cosa estar hablando. Yo estoy con tortícolis, así que me duele todo. No entiendo desde la diapositiva. Van haciendo las 7, la 8, la 1. Nada, sí, eso no. Pero usted dijo que iba a ser la 8. No. Ya. La 8 queda pendiente para mí. ¿No qué? Ya, pero... Ya, pero... Ya son 11, ya 2, ya son 11 ejercicio. Van a hacer más. Bien. Van a hacer 1 azul, 2 azul, 3 azul. 1, 4... Espere, 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 espere. Díte, díte. Repito. 1 azul, 2 azul, 3 azul. 1. 4. 4. 4. Pero la 4... 6. Ya. 7 lo recalculan. La 8 no hacen porque lo queda pendiente para mí. Mi palabra cuenta. Van a hacer en nivel básico también. La 1 a la 2, seguro. La 2. La 2 o la 1? La 2. La 1 y la 2. De aquí... Los 2. Luego hacen la 4. Ya. Ya. Después la 5. Ya no. Luego, desde la altura que en superficie central, como lo puse, la 6. Seguían el ejemplo. La 3 no, ¿verdad? La 3 no. No, la 3 no. La 7 podrán. No, porque no nos ha enseñado. ¿Cómo se incrustan? O sea, van a entrar... Ah, ya se va a sumar la masa. O sea, sería... 2, 8. No digan nada. Ya no digan nada. 7. No digan nada. 7 es reto. El que desea, lo hace, lo envía, lo tendrá en consideración para algo. Igual, si no lo logran hacer... En la 7, ojo, la pinta es iniciar el trabajo con lo que viene a ser cantidad de movimiento. Y para hacer la parte final, jugar lo que es energía mecánica. Son dos temas en uno. ¿Cómo se puede añadir el 3? La 8 pueden hacerlo... Sí, hacen la 8. 9, ¿no? 10, ahora, cuando estoy... No, esa no. 10. Sí. No, la 8 sí, no. La 8 sí, la 10 también. Tarea para... Ya, la 10 está con porcentaje. Ya, ok, ya lo he ido. Debería a ablandar mi corazón. La 10 no lo hace. Sí, ya. Sí. La 10 no. Yo ni entendí la 1. Tarea para la casa, hacen la 1. Ya lo saqué hace rato. La 2 pueden hacer... Hace un... Sí, hacen la 2 también. Para que el paso en 4, pero el paso en 4... Estoy esperando que diga todo para marcar todo. No, mentira. La 5 no. Y la 4. Ya, ¿cuál no hacemos? La 5, la 5 no se hace. La 4 no hacemos. La 5 no se hace. De la tarea para la casa, hacen la 1, la 2, la 3 y la 4. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo se puede? Añadido a eso, van a ser los siguientes ejercicios. ¿Qué? Sí, hay más. Ya, 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 ya. Todo, todo, todo sea porque este al ser mi mes quedó más. Añadido a lo que les indique, van a ser estos ejercicios de acá. Este de aquí, que es similar a lo que hemos hecho. Este otro, y este de acá. Son 4 de estos. Todo esto es por cúbico, no se preocupen. Bien, y eso sería... ¿A fin? ¿Sí? ¿Sí? Toca, toca a mi sordi, ¿nos va a enviar el link? Supongo. Ya, ya. Tengo 20 ejercicios pronto. Bienvenidas al tercer trimestre y a su última parte de su época segunda. Suplió lo que me dijo, no fue el link, así que me quiera ir del colegio más rápido todavía. Profesor. Ya. Para el colegio, los que quieran seguir una carrera, esto que estamos haciendo es nada. Para los que han tenido formación académica, esto que estoy dejando 20 ejercicios es nada. No es nada, lo que estás haciendo es un ejercicio. Yo me dejaba 5 ejercicios nomás. 5 ejercicios. Yo estaba bien. ¿Por qué otros profesores que te conocen te critican con lo que yo le... Bueno, ya vamos. ¿Qué es lo más? Era 50, pero yo era 9. Profesor, profesor. Díga, profesor. En el nivel avanzado, ¿qué ejercicio nos dejó? El 8. Ah, todo libre. Solamente el 8, es 8. Ahí, ahí, ahí. Gracias. Solamente el 8. ¿Y el 10? El 10 no. Demiria impidió que no, esto no, no sé qué. Mala manera de empezar un ruido. Gracias. Gracias. Adiós. Chao.